Buenas noches tengan todos ustedes amigos. La Comisión de Historia y Cultura de los Mochis AC, por mi conducto, les presenta la historia de la Compañía Azucarera de los Mochis en los festejos de los 110 años de su fundación. La Compañía Azucarera de los Mochis, o el ingenio como mejor se le conoce, tiene para quienes vivimos aquí un valor histórico. Es un valor histórico innegable. Su historia es la historia de nuestra ciudad, la fundación y crecimiento del ingenio propiciaron el desarrollo de nuestra ciudad de los Mochis, de Aome y de Sinaloa. A finales del siglo XIX, Benjamin Francis Johnston, atraído por el proyecto de la Ciudad Socialista de Aome, ve la oportunidad de explorar los recursos como la caña de azúcar y se asoció con don Zacarías Ochoa, dueño de un trapiche rudimentario, un molino de azúcar llamado el águila en la villa de Aome. En 1900, don Benjamin Francis Johnston, ya por su cuenta, construyó el ingenio azucarero de los Mochis. Adquiere para ellos un predio de superior a las 16 mil hectáreas y consigue del gobierno federal la concesión de una parte del uso de agua del río Suaque o del canal Tastes. El 27 de mayo de 1902, cambia su razón social a la silla azucarera de la Águila, sociedad anónima. En 1903, el día 5 de julio, se inicia una zafra de prueba con caña comprada a los colonos, quedando listos los equipos para la zafra de producción que se iniciaría en enero de 1904, que es cuando se realiza la primera zafra con una molienda de 21 mil toneladas de caña y con una producción de 1.350 toneladas de azúcar. La capacidad instalada era de 200 toneladas diarias de caña molida y la superficie sembrada fue de 520 hectáreas, con un rendimiento del 40.6 toneladas por hectárea. Realizaron una producción de alcohol de 206 mil 859 litros de 96 grados, marca Victoria. Dicha zafra se terminó el 25 de mayo de 1904. En el 14, Johnston despide a todos los trabajadores mexicanos de la primera generación del ingenio en busca de abolición de semana de 8 horas de trabajo. En el 16, Johnston fusiona el ingenio de la Águila y la Estilería de la Victoria y construye la Sociedad Sugar Company. En el 24, Johnston fracciona un terreno cercano a los linderos del ingenio y le vende un grupo de lotes a cada uno para que urbanicen y pongan sus casas. Pagadero en un tiempo eterno. En el 34, relación de Johnston con sus obreros siempre estuvieron llenas de dificultades, violación a los derechos de los obreros, paros, huelgas, tortuguismos, brazos caídos, despedida de los obreros. Y en el 37, la muerte de Benjamín Francis y Johnston, continuó con el negocio todos sus americanos confinados en la fábrica de azúcar debido a que los terrenos de esta hacienda fueron expropiados a favor de la construcción de los ejidos. En el 59, el ingenio cambia su razón social, acompaña su cara de los moches de AC, el cual prevalece hasta la actualidad. Y en los 60, los desoros de los norteamericanos y los vencen sus acciones al general Aaron Sáenz Garza, apoyado por el gobierno de la República Mexicana. Y se instala un segundo tandem de molinos o de fábricas, revelando dos años de traba. Este trabajo que ellos realizan se da con toda la fuerza que se tiene. Si nosotros vemos ese trabajo, hoy lo podríamos manejar. Muchísimas gracias por su atención. Soy el profesor Ernesto Gatica Moreno, socio fundador de la Comisión de Historia y Cultura de los Moches AC. Nos vemos el próximo viernes.